Los gobernadores de La Guajira y Cesar, Nemesio Roig Garzón y Luis Monsalvo Géneco, respectivamente, firmaron un acuerdo de trabajo por el crecimiento de ambos departamentos a través de la ejecución de proyectos que conlleven al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de sus territorios. Movilidad, seguridad, desarrollo agropecuario, turismo, educación y salud fueron algunos de los ejes temáticos abordados durante la sesión de trabajo que se llevó a cabo en Bayupar con la asistencia de los equipos de gobierno de las dos gobernaciones. Buscar unos mecanismos que nos permitan estar cerca, compartir las ideas exitosas en cada uno de los gobiernos y de esa forma construir una política pública enriquecida. De tal forma que estamos dándole paso al fortalecimiento de esos lazos que existen de la historia entre el Cesar y La Guajira que somos dos departamentos hermanos, compartimos la misma costumbre, la cultura, la música, el folclor la región realmente en cuanto a su idiosincrasia también es muy parecida. De tal forma que hoy venimos a revisar qué es lo que está funcionando bien en el vecino departamento y también nosotros vamos a contar qué es lo que es exitoso acá en el Cesar para que de forma conjunta viabilicemos proyectos incluso que podamos llevar al orden nacional para gestionar recursos para la agricultura, para los proyectos de desarrollo en movilidad que son tan importantes pero también tenemos que fortalecer la red de la prestación del servicio en salud y en educación y bueno en esas líneas nos vamos a mover el día de hoy y esperamos tener los mejores resultados en esta mesa que estamos adelantando. Adicionalmente los mandatarios destacaron la importancia del plan vial departamental como un proyecto estratégico que busca impactar positivamente la movilidad en la red de carreteras e integrar los corredores viales, turísticos y agroindustriales entre los dos departamentos para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y facilitar el desarrollo social y económico de las dos jurisdicciones. Realmente el departamento de La Guajira y el departamento del Cesar son departamentos que comparten mucho, que tienen la misma cultura incluso el sur de La Guajira es mucho más cercano al Cesar que esa cercanía o ese día a día que tienen con el norte de La Guajira y el hecho de tener nosotros este convenio, de tener este pacto de trabajar de la mano pero en políticas públicas que permita a La Guajira y al departamento del Cesar mejorar la calidad de vida de los habitantes. Temas fundamentales como el agro que es indispensable, que se centra como tal en el sur de La Guajira y que esté en el Cesar son fundamentales para que ese mercado, en pocas palabras salga hacia el resto del país, el tema vial, el tema de las energías renovables que es el gran boom que va a tener el departamento de La Guajira pero que también va a tener un gran impacto en el departamento del Cesar son unos ejemplos simplemente sencillos de esa gran necesidad que necesitamos todos nosotros en trabajar de la mano las dos gobernaciones para que estas regiones tengan mayor potencialidad y puedan construir un mejor futuro. Otro de las experiencias que hicieron parte de la agenda fue la socialización del trabajo que adelanta el departamento del Cesar en materia de gestión documental la creación de un circuito turístico que integre los atractivos de los dos departamentos estrategias para el mejoramiento de la capacidad de respuesta ante las dinámicas criminales en el corredor vial, entre otras. En los próximos meses se realizará una jornada similar en Río Hacha para revisar los adelantos de los compromisos pactados. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Contamos con equipos de última generación Lámpara infrarroja para secado de pintura Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado Garantizamos su confianza 589-4276 Embresistol